Sigue cantando Jenny. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Pero más joven que tú. Selinés. Menos guato que tú. Selinés Madera, yo le voy a dejar esta conversación a los muchachos contigo, solamente quise introducirla. De verdad, Selinés, hay este reto para Elon Musk, un celular donde usted pueda guardar todas sus miserias, todas sus deudas y todas sus penas. Se va a hacer el mejor celular de la bolita del mundo. Selinés. Y será verdad. Pues ya Shakira, ya Shakira, Shakira, así es, SH, Shakira, como show yo, ya le puso, ya le puso baile. Y ahora se está haciendo viral, súper viral otra vez, con el baile. Y todo eso es dinero para Shakira, dinero para Shakira. Y nosotros aquí, entretenidos, gozando más que el caray, pero sin un maldito peso. Así es. Entonces, el impacto psicológico de este fenómeno universal, 160 millones de visitas, lleve esa pendejada ya. Increíble esa vaina, 8.3 millones de me gusta. Nueve días. Pero eso, eso está bien. En nueve días. Eso está bien, porque justamente eso es lo que ella andaba buscando. Lamentablemente, nosotros somos los que estamos dando ese poder. Los borregos. Aquí hay una parte importante, y es que ustedes saben que Shakira, aparte de ser cantante, tiene un equipo de lo que son relaciones públicas. Entonces, antes de ella poder tirar lo que sería cualquier información basada justamente en lo que era su ruptura amorosa, en lo que era ese divorcio, ese dolor y ese sufrimiento que ella estaba pasando, pues, ¿qué ella hizo? Capitalizar lo que era justamente su ruptura. Y, ¿qué pasa con esto? Ellos supieron coger lo que nosotros le llamamos ahora el marketing emocional, porque hay muchas mujeres a nivel mundial que están pasando por la misma situación. Marketing neuronal. Neuronal o emocional, exacto. Entonces, ella cogió esta forma, y no es para nadie un secreto que la misma canción es una anécdota, o no una anécdota, sino una analogía de lo que es todo lo que ella ha estado pasando. Aquí ella dice cómo se siente, quién la engañó, por qué la engañó, cuál fue el objetivo, con quién fue que se hizo el daño, ¿verdad? Pero aparte de esto también, ella ha hecho que todo esto se canalice por un supuesto empoderamiento, un falso empoderamiento, diciéndole justamente a la mujer, usted puede llegar, usted puede hacerlo, no necesariamente, usted necesita la ayuda o el apoyo de una pareja para usted crecer. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto preocupante de todo esto a nivel psicológico? Es justamente que no todas las mujeres van a tener la misma facilidad, ni todas las mujeres van a poder llegar al nivel que ha llegado Shakira. Pero a todo esto también vamos a hablar del aspecto lo que es el matrimonio. Todos los matrimonios, independientemente de que sea Shakira o no, todos los matrimonios traen un sufrimiento, traen un dolor, traen una pérdida. Y aquí se está, vamos a decir que olvidando la perspectiva de lo que sería la familia, de lo que serían sus hijos. Esto a ellos, a la corta o a la larga, le va a afectar, porque para los hijos lo más importante es justamente que su papá y su mamá, independientemente de que sea el mejor o la mejor madre del mundo, o el peor o la peor madre del mundo, para todos los hijos lo que ellos desean es que sus padres estén juntos. Y entonces esto es una ruptura para ellos, que ella no va a poder evitar, porque obvio, son figuras públicas, son figuras conocidas, y el mensaje a ellos le va a llegar. Entonces ellos ver este tirijala que se tiene en esta ruptura, hay que saber manejar exactamente cómo podemos hacer el proceso del divorcio lo más sano posible cuando hay ya personas involucradas o terceros que pueden ser afectados, como es el caso de los hijos. Yo hice ese comentario y tal vez en el punto de vista como madre, porque psicóloga no soy, obviamente mucha gente no estuvo de acuerdo conmigo, pero no todo se factura. Y sobre todo porque la vida te puede pasar luego una factura mayor que el dinero no la va a pagar. Ese es el problema. El daño emocional que lo hemos visto con uno de los hijos de Madonna, es decir que vamos a seguir hablando de figuras de ese nivel, ella lo ha pagado y ha llorado con sangre. Estamos hablando de la diva tal vez mayor que ha tenido varias generaciones, no una década, muchas décadas. Mi pregunta es la siguiente, Selene. Ella dice que las mujeres no lloran, factura. Sí, pero hay ruptura que hay que llorarla. Es decir, que tú no se lo muestras al mundo, el dolor hay que llorarlo. Ahora tú pasas una página si tú no sanas emocionalmente. Exactamente. Yo lloré en mi divorcio y lo lloró públicamente. Me imagino que mi ex esposo también lo lloró, porque son rupturas. Sí, son pérdidas. No, entonces no le venga a la mujer que tú eres la madura porque tú no lloras, porque el que no pasa un duelo se frustra. Así me dijo una cajera ahorita. Y no tanto eso, sino que también hay una parte importante en todo esto, que para tú poder sanar, tienes obligatoriamente que hacerte consciente de ese dolor y tienes obligatoriamente que pasar el proceso. No lo puedes volar, porque a la corta o a la larga te va a llegar el momento en que tú tengas que hacerlo. Por eso la importancia... Eso es como un bebé que camina sin gatear. Exactamente. Exactamente. Entonces, a la corta o a la larga, vamos a ver si en realidad la vida no nos pasa la factura, como tú decías. Y no tanto desde el punto de vista de ella, sino desde el punto de vista de sus hijos. Aquí no es matique y traga, traga y matique. Eso no es tan fácil. Que me imagino que eso es lo insuperable que lo ocurrió. Sí, o sea, eso no es tan fácil. Hay que ver cómo han recibido estos niños todo esto que está pasando. Pero hay que ver la carita cuando salen los muchachitos en los videos de Piqué. Sí. Tú no ves al pobre niño... Cómo esto le ha impactado a ellos. Y también aquel empoderamiento de la mujer que para yo poder brillar, o falso empoderamiento, que para yo poder brillar, para yo poder surgir, tengo que obligatoriamente pisotear, marginar, humillar a mi pareja y hacerle ver justamente, no tanto a mí, sino al mundo, de que yo puedo seguir sin ti, de que yo puedo llegar a donde yo quiera llegar sin ti. Ella había llegado antes de, sin la ayuda de nadie. No hay, exacto, no hay la necesidad, creo yo, claro, todo esto lo estamos hablando desde el área de suposición, porque a puerta cerrada nada más conocen 100% lo que pasó, cómo lo han vivido y cómo lo están viviendo cada uno de ellos. Ahora, es la forma de nosotros poder expresar ese dolor. Si no tuvieran hijos, que estuvieran cantando una canción diaria, si les dieran la gana. Pero hay dos inocentes en el caso. Dos inocentes que pueden ser muy perjudicados. Celinez, en el caso de primero, en la canción de Shakira, de esta sesión 53, fue un joven de 26 años que la escribió, conjuntamente con ella. Hay que saber primero también eso para poder conectar con la generación ahora que ella quería llevarle. Pero también lo que ha surgido en redes sociales es que la canción de Rocío Jurado, ese hombre que tú ves ahí, que lo vimos en un momento. Exacto. O también Estúpido, de, ¿cómo se llama? De Lolita. Pero tú quieres una canción más fuerte que Paquita de la Valle. Pobre amiga. Pobre amiga de los patas. De Lupita. Pero eso pasó ahí. Claro. Entiende. O sea, el hecho no es que tú lo des a demostrar, ni que tú lo digas. El hecho es que no vayas a caer en la presión social de tener que seguir justamente, vamos a decir que maquinando lo mismo, diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el dolor va a ser justamente para las personas que están a su alrededor. Ya ella tiene una presión social. Porque la presión social ya va a ser de igualar o superar lo que ella acaba de hacer. Que dicho sea de paso, mercadológicamente, ya fue un boom, ya fue un acto de romper, ya facturó, ya fue un acto de romper lo que sería un récord, ¿verdad? Que paga Hacienda. Ya a partir de ahora, creo que lo más sano y lo más recomendable es estar, pasa la página. Pero ese desahogo mediático forma parte de un proceso de sanación, ¿puede ser? Puede ser, claro que sí, porque ella dice que ella lo escribió haciendo una catarsis justamente de lo que está pasando. Pero el hecho no es tú hacerlo, todo lo contrario, lo más sano es que tú lo hables, lo más sano es que tú lo digas, que tú puedas sanar, que tú puedas manejarte dentro de tu situación lo más sano posible. Eso está bien. Ahora, de ahí a seguir, va a ser difícil de que ella pueda sanar. Porque siempre va a haber un antes y un después. Y ella lo ha hecho anteriormente con sus otras parejas, el problema es que no había niños. La canción Eres lo que más, del álbum sale el sol de ella por la ruptura que tuvo con el argentino, vayan y escúchanla entonces. Pero no había niños, Jenny. Así es. No, pero tampoco había ese plan mediático de lo que es. El que no tiene hijos, tal vez no sabe lo que estamos hablando, señores. Tú te majaste un dedo, ¿por qué? Para que tu hijo no se lo majara. Sí, pero también una cosa importante es esto, que justamente tú puedes hablar y preguntar y hacer una encuesta de los niños que han sufrido dentro de su niñez, lo que es una separación de padres. Y todos te van a decir que de una u otra forma, uno más y uno menos, eso le impactó su vida y le hizo un antes y un después a lo que sería su futuro como adultos en la sociedad. Celines Madera, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Bueno, podemos hacerlo vía Facebook y vía Instagram, arroba Celines Madera, pero también de manera online al 829-639-4606 o de manera presencial al consultorio 809-399-5267. Ahí estamos para servirles. Ya saben, mi gente, muchísimas gracias, Celines, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Feliz fin de semana, mi gente. Hasta el lunes.